No podía imaginar que yo fuera a ser papá de la cosa más bonita, bonita, bonita que me ha podido pasar. Mancilla, mi portal, abierto lo encontrará. Por si viene de visita, 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 puede pasar sin llamar. Tenemos ocho ventanas, son como ocho miradores. Con una pista ambitiante, para que hagas un arte de nosotros te enamores. Cuando mira por la de Aé, su verde olivo hace renacer. Ya verá que en la de Cuerpa incudece la fe, con su vigente rocillo. Desde el tiempo que la de Almería, no se ni lo que vivía. Al contemplar a Cazaba, sentía su patacía. Por la de Córdoba, esa una miradita, le cautiva su vecita. Por Sevilla, la mirada, y por Granada, la lanza. De sus seres, playas, tropicales. Si por nada, la gasoma, y un vistazo por mi casa. Y eso sí que te enamora, algo de comisión. Te encuentro acá la prensa, que pasa por mi corazón. Con tu boca, me vuelves una montana. Político que no roba, que entusiasma. Y no da tan mala fama. Al que viene de mis vidas, toda la caña de vida. De asomarse a mi ventana. ¡Gracias! 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 Gracias.